Creo que ya se habían acumulado desde la otra semana los suficientes apogos como para hacer otra compilación de lo que parecen decir los personajes de KOF. No lo había hecho porque me olvidé. Chris cuando evade parece que dice va para allá. Sí, sí parece que dice eso. Va para allá. Robert cuando se burla parece que dice goma style, moda style, boba style. Cuando Mike pierde parece que dice Andy. ¡Andy! Tiene un poquito de sentido, pero no estoy seguro si es que diga Andy. En la burla de K49 parece que dice escúchenme, escúchenme, escúchenme. Alguien me ha escribido que cuando Ángel gana parece que dice yo sé Ángel, actúa como una niña. Tiene un poquito difícil, pero más o menos algo así decía, ¿no? Yo sé Ángel, actúa como una niña. En el super de Chain Drive hay una persona que me escribió que escuchaba Te Gusta, ¿ah? En la burla escuchaban No Me Interesa. En este DM alguien escribió que escuchaba Sancho Panza. Está una referencia a la literatura española y literatura universal prácticamente. Alguien me escribió que cuando comienza la pelea, Weiss parece que dice quieres bronca. Orochi o Morochi o quieres bronca, quieres bronca. Algo así, sí, no con la bronca. Eso no, vamos de nuevo. Momochiro Yellow Card parece que dice tarjeta amarilla. En este especial alguien me dijo que parece que Weiss dice ya no chingues. Ya no chingues. Ya no chingues. Ya no chingues. Mari en este especial, aunque esto ya lo ha dicho en un gameplay, parece que dice China. China. Alguien me dijo, alguien me escribió que cuando Mary pierde parece que dice hasta la vista. Me había escrito que cuando Yori es derrotado parece que dice al Bondi Gawara no. O también yo ya no aguanto. Algo como una barbuceada. Yo no aguanto. Yo no aguanto. Por otro lado, una de las frases que dice Yori cuando gana es la siguiente. Tsuki wo miru tabe o moidase. Que en español quiere decir, recuérdame cuando mires la luna. En este DM, dice Asobi wo warida nake sakebe shoshite shine. Algo así. Así terminamos una vez las frases. Y quiere decir, el juego se acabó. Llora, grita, solloza y muere. Alguien me escribió que en el oculto de Orochi Yashiro escuchaba Oake Caliente. Alguien en la Genocide Cutter escuchaba Genocide Capcom. Capcom es genocida. O sea, en mala fama así tirándole a Capcom ahí una piedra, una crítica. Genocide Capcom. En este especial de Yamazaki, Ani me dijo que escuchaba Cagate Coño. Sí, es muy parecido. En 2003 Terry en el Subbornaclu parece que dice Parma. En este especial, Luki parece que dice Jet Pad. Un Jet Pad es esa mochila que te pones para con turbinas andar volando. Ya. Eso. Y es exactamente ese de Luki, ¿no? Se va hasta arriba, parece que tuviese ya esa mochila. Creo que me habían dicho que el Link cuando es derrotado decía, quiero agua. Quiero agua. Quiero agua. Algo así. Quiero agua. Es que claro, está sediento. Es como una pelea ahí. Él es bien deshidratado así. Siempre está bebiendo agua. Parece que viene así como en el desierto. Así pasan en el desierto y está todo flaco así. Y se pone a pelear, tonto pues de él. Y se pone a pelear y quiere agua. Alguien me dijo que cuando Sianfei inicia una pelea, parece que dice, ah, yo te maté. Chotomate. Pero sí, parece que dice, yo te maté. Cuando Jis hace el repuggen, parece que dice, empuje. Empuje. Quiero un poquito empujar. Y con eso vamos a terminar esta edición, número 7 creo, de lo que parecen decir los personajes de King of Fighters. Y no se olviden de ver mi último video en el otro canal que tiene una conexión con KOF y justamente con el KOF 95 que hemos terminado. Ya, así que les voy a dejar en las últimas recomendaciones, las que siempre les pongo con mis dos canales ahí arriba. Son dos canales diferentes, aunque tengan logos muy similares. Uno es Clarvans Bunker, el otro es Clarvans Random. Videos diferentes, únicos, en cada canal. Y miren ese video para que todos sigamos en el Bunker de Clarvans. ¡Suscríbete al canal!